bienvenidos a tu canal de remedios caseros 100% antes de iniciar con el contenido de hoy te invito a que te suscribas actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle me gusta batido rejuvenecedor y revitalizante con solo cuatro ingredientes los batidos son una forma sencilla de consumir alimentos crudos y aprovechar todas sus propiedades con todos sus nutrientes y enzimas intactos esto nos beneficia en la regeneración de la microbiota intestinal a que las digestiones sean más ligeras y además nos dan un aporte extra de energía el batido de remolacha manzana jengibre chía es un jugo rico en nutrientes y es una buena fuente de vitaminas seica también contiene beta caroteno que se convierte en vitamina a en el cuerpo lo cual lo convierte en un benéfico para la piel es rejuvenecedor su base de manzana y remolacha que junto con las semillas de chía y el jengibre dan lugar a un batido cargado de vitalidad la manzana es considerada la fruta depurativa por excelencia es una fruta muy saciante muy rica en antioxidantes con propiedades anticancerígenas la remolacha y sobre todo su zumo son muy consumido por deportistas al aumentar la resistencia durante el ejercicio además de muchas más propiedades como es antiinflamatoria y desintoxicante es rica en folatos y en las vitaminas del grupo b como fuente de ácidos grasos esenciales omega 3 le añadimos al batido las semillas de chía que es una excelente fuente de fibra antioxidante de calcio proteínas ácidos grasos y omega 3 de origen vegetal se las recomiendo ya que es beneficiosa para las personas con diabetes pues regula el azúcar en la sangre la incorporación de semillas de chía ayuda a reemplazar la fibra que se pierde en el proceso de la elaboración de este jugo como se conoce este ingrediente tiene un alto nivel de proteína el jengibre no puede faltar en un batido antioxidante y antiinflamatorio como lo es el batido rejuvenecedor bien los ingredientes de este batido son dos remolachas medianas esta la conseguí en el supermercado o mercado para ustedes están están precocidas pero también la pueden conseguir crudas se puede utilizar si es una remolacha grande pueden usar una sola si son medianas pueden usar dos media cucharadita de chía una manzana verde media cucharadita de jengibre fresco y un cuarto litro de agua ahora como lo vamos a preparar bien lo primero que vamos a hacer es a poner el agua colocar el agua en la licuadora vamos a cortar en trozos pequeños la remolacha como ésta está precocida yo lo haré ahí mismo porque estaba bien fácil de cortar si es cruda usted la corta en otro lugar donde le sea más cómodo porque es que realmente la remolacha es un poco dura y ésta está bien blandita bien blandita ahora lo voy a colocar en la licuadora ok ahora voy a proceder a cortar la manzana le quitamos el corazón de la manzana esto no va y le dejamos la cáscara recuerden que en la cáscara de las frutas vegetales se guardan muchos nutrientes importantes para nuestro organismo y ya cuando se trata de remedios caseros casi siempre se utilizan las cáscaras porque son muy útiles no las podemos tirar hay que hacerlo de forma rápida porque tiende a oxidarse las manzanas a tornarse de un color marrón un poquito desagradable pero eso en el jugo no se va a notar pero lo hacemos así de forma rápida es mejor bien ahora vamos a colocar el jengibre fresco y la chía y procedemos a licuar bien ya está licuado ahora vamos a proceder a colarlo porque esos grumos este no serían como bien agradables al paladar lo colamos señores no olviden por favor suscribirse y activar la campanita y si ya está suscrito selecciona todas las notificaciones para desde que subamos un vídeo seas el primero en verlo miren este jugo ustedes lo pueden si lo desean bien frío bien frío ustedes luego de que lo cuelen pueden ponerle hielo y licuarlo un poco para que sea frozen y si no desean así pueden ponerlo en la nevera simplemente y tomárselo frío este jugo es muy refrescante es muy bueno muy rico bien ya este batido está listo para tomar si usted desea puede endulzarlo con un poquito de miel o puede colocarle dos cucharaditas de azúcar parla y si no desea endulzarlo sólo puede tomar así que es bastante rico este batido como pueden tomarlo pueden tomarlo al comenzar el día es decir como un desayuno recuerden este jugo es muy refrescante y va a sentir la diferencia claro está para ver los resultados debes de ser constante y y y y Gracias.